Este jueves, Alejandra Baigorria reaparece y estará en Boca de Todos. Y con ella recibimos a Erick Elera, que salió a la calle a robar sonrisas en la secuencia Te compro todito. Además, desde México y en vivo, el grupo romántico del momento, Camila, con sus peores éxitos. Y también, Santiago Suárez se despide de sus amigos de Cercado de Lima y se traslada a Miraflores con su amada Raisa Ortiz. Italia Stavridis y Tracy Fleum, las modelos históricas de Esto es a Vacilar, nos presentan a sus retoños y serán protagonistas de un tierno reencuentro. Con todo esto y mucho más, los esperamos en Boca de Todos, este jueves a la una en América.